¡Hola a todos! El día de hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a hablar sobre el Nemetrix. Bueno, antes de empezar, quiero explicar qué vamos a ver en este vídeo. Bueno, si ustedes ya vieron los otros vídeos de Hablemos, ya sabrán lo que va a pasar en este vídeo. Lo que va a pasar es que voy a explicar qué es el Nemetrix en este caso, y voy a dar preguntas que yo me hago sobre el Nemetrix. Así que bueno, vamos a comenzar. El Nemetrix fue creado por Psychobops, y Kyber le ayudó a recolectar el ADN de los depredadores. Porque sí, este Nemetrix es parecido al Odmitrix, tiene ADN alienígena, pero no cualquier ADN, sino el ADN de los depredadores. Hay bastantes depredadores, les estaré poniendo unas imágenes de algunos, pero la única diferencia entre el Nemetrix y el Odmitrix es que no tienen, o sea, no pueden ser portados por cualquier persona. Ya lo vimos con Phil, se utilizó el Nemetrix y bueno, se transformó en uno de los aliens del Nemetrix permanentemente. Y en cambio Seth, que es como un perro alienígena, pudo, digamos, portar el Nemetrix sin que pasara eso. Aunque claro, hay formas para usar el Nemetrix sin que te quedes en la transformación de un depredador permanentemente, como ya lo vimos con Kyber, utilizó a Skurp para poder tener las habilidades de los depredadores, más no transformarse en ellos. Otra cosa es que los depredadores, igual que los aliens, tienen versiones supremas. Esto lo vemos con el Unpanuncia Supremo, que son muy fuertes, muy poderosos, debido a que vimos a Gwen, a Kevin y a Ben y a Rook, intentar vencerlos, vencerlo, y les costó mucho, así que es bastante poderoso. Encima que es un depredador que no es el más poderoso. Así que, bueno, ahí está. También se estarán preguntando quiénes son los depredadores. Bueno, los depredadores son los aliens que tienen las habilidades para cazar a los otros aliens. Les doy un ejemplo. Buglizar, que es el depredador de insectoide, puede tirar una baba que atrapa a insectoide, haciendo que ya no pueda volar y lo pueda cazar. Para hacerla más corta, son los aliens que tienen el poder de sus debilidades de los otros aliens. Un poco confuso, pero espero que me hayan entendido. Bueno, aquí termina todo lo que es el tema del Nemetrix, que es el Nemetrix, y ahora vamos a las preguntas que yo me hago sobre el Nemetrix. Aunque esta parte no se va a tratar tanto sobre el Nemetrix, sino más sobre, pues, los depredadores. ¿De acuerdo? Bueno. Una de las preguntas que yo me hago mucho sobre los depredadores es si Alien X tiene un depredador. Bueno, no hay una respuesta clara para esto, pero diría que tal vez. Probablemente no tendría, sí. Pero si tuviera depredador Alien X, sería como les voy a decir a continuación. Tendría, podría tener una habilidad, voy a tomar un ejemplo, podría tener una habilidad de deshabilitar los poderes de Alien X. Pero no sería más poderoso que Alien X. Podría vencer a Alien X, pero no sería más poderoso que Alien X, ya que en la serie nos han indicado que Alien X es el alien más poderoso de Ben 10, y el ser más poderoso del universo. Así que, básicamente, si tuviera un depredador, sería como yo les estoy diciendo. No más poderoso que Alien X, pero sí pudiendo vencer a este. ¿Sí? Porque, honestamente, como les digo, es imposible que haya un ser más poderoso que Alien X. Pero bueno. Otra pregunta que yo me hago es si los depredadores tienen depredadores. Es una pregunta tonta, pero como les digo, no sé si se los dije antes, pero se lo voy a volver a decir, si es que se los dije antes. Entonces, los depredadores no hemos visto ni a la mitad de los depredadores. Entonces, tal vez haya un depredador, yo que sé, supremo, un depredador que sea el jefe de los jefes, que pueda vencer a todos los depredadores. Y a todos los aliens también. Bueno, menos Alien X, supongo. Así que, bueno, básicamente, eso serían todas mis preguntas. No me hago mucho sobre los depredadores, ya que realmente no se me ocurren muchas. Pero pónganme en los comentarios las preguntas que se hacen sobre los depredadores o sobre Nemetrix y les estaré respondiendo en los comentarios. Pero bueno, hasta aquí termina todo este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like. Ah, y por cierto, otra cosa. Es de que si quieren saber más sobre los depredadores, no se preocupen, porque voy a hacer un video, un top 10 de los depredadores más fuertes de Ben 10. Así que, pues, estén al tanto al canal por si quieren ver ese video. Así que, bueno, como les iba a decir, yo me despido. Soy AlienSupremo10. Y no olvides dejar su like, suscribirse, suscribirse a mi otro canal. Que ya pronto vamos a subir el tercer episodio, no, cuarto episodio, perdón, de Mario Spider-Man. Así que, ahora sí, yo me despido. Soy AlienSupremo10. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.